Bueno, 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 esta vez se murió Un juego de un niño que tiene poderes teletripéticos y tiene mucha mala baba Y parece ser que mata a mucha gente y nosotros somos el niño y vamos a matar a mucha gente Vamos a empezar con un perfil José Luis, que por alguna razón hay un perfil que se llama José Luis Me llamo Lucius Tengo poderes demoníacos, tengo 6 años Aunque tú me puedes llamar José Luis Nací en 1966 después de los dolores Parece ser que ahí en el fondo hay una especie de ritual satánico o algo Ah no, se están cantando porque es un chico excelente Ritual satánico, los cojones Bueno, los cumpleaños suelen ser rituales satánicos, dependiendo de quién sea Gracias, mami Sí, joder, os voy a matar a todos ¿Qué manera de soplar es esa, tío? ¡Qué demoníaco! ¡Quién o... Eso es Y déjanos en paz a los mayores Atos por culo, niño Me pongo colorado cuando veo a María Madre mía, el Lucius Tiene la misma expresividad que una ameba Ah, misión de aprendizaje Ah, vale, misión de aprendizaje Tengo el mando, misión de aprendizaje No me estoy enterando de nada Perfecto B El congelador no está lo bastante frío Bueno, eso se puede arreglar Mira, el logro desbloqueado Primera sangre Maldita zorra Con que me vaya a la cama, hija de puta He cerrado con candado He cerrado con candado Madre mía, vaya cara, chaval Mira, mira, mira Soy el puto amo Hostia, vaya cama, chaval Si es que, claro, durmiendo en ese colchón tan fino Con razón tiene tan mala hostia Y no descansa Míralo Hola, soy Lucius Y no descanso lo suficiente Por eso, mato Y yo No tendré un cachopan por ahí No, me lo he comido todo Soy Lucius Malo de cojones Ha mirado el IRPF La nómina de este mes Y se ha quedado así ¡Hostias! ¡Montón, hijo de puta! Lucius El niño que duerme en un colchón Que parece de papel Y no descansa bien Y por eso tiene mala hostia ¡Lucius! ¡Oh! Parece que hay un incendio Ah, no Es el señor este de... Querido Lucius Vaya, vaya Por fin nos encontramos cara a cara ¡Ah, es Lucifer! Me he comido un Lucia ¿Qué pasa, Luci? ¿Puedes confiar en mí? ¿Sabes quién soy? Claro, lo pone abajo Lucifer Tú eres Lucifer Y yo soy Lucius Vamos a... Vamos a recoger el candado ¿Vale? Correr Eso es Eh... Sería más fácil si me conociera la casa La verdad Ah, perfecto, perfecto Uh, mira qué mapa Claro, es un mapa hecho de un niño Qué gracioso Ah, no mames Aquí, tú Dame el candado Coge Chan, chan, chan Chan, chan, chan Creo que alguien se ha visto el cadáver Está el detective Está el detective Que va a resolver el caso, ¿no? Sí, por los cojones Detective McGuffin Homicidios McGuffin ¿A quién tenemos que matar ahora? Oh, hoy Vamos a por Gene Jin El amigo de mi ayuda El amigo de mi padre Ayuda a mi padre con cosas del trabajo Odio que no deje nunca de fumar Me da dolor de cabeza Así que vamos a matar a ese hijo de puta Y ahora es como si se le quita el mono ¿Esto qué es? Unas bragas Me las quedo Ah, no, es un pañuelo Un pañuelo, una braga Unos calzoncillos ¿Qué coño es esto, tío? Hola, mamá Me llevo tus bragas, ¿vale? Ahora hablamos Voy con las bragas Voy con las bragas Bragas Lucio, bragas Lucio, bragas Lucio Tú me digas, no te jode ¡Eh, eh! Se me han quedado enganchado las bragas en la puerta ¡Mira! Pero ¿qué clase de goma es esta? Mamá ¿Por qué usas estas bragas tan elásticas? Hoy va Sí, hombre, sí No te preocupes Mira, 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 mira Qué cabrón, cómo fuma Sí, voy a jugar con estas cerillas en tu puta cabeza ¿Has visto mis cerillas? No No las he visto No sé dónde pueden estar Sé que Jim puede parecer un poco raro Pero pórtate bien y sea amable con él Siempre hay que tratar bien a las visitas ¿Qué tal? Tengo un destornillador Y voy a manipular Toda la puta mierda Joder Sí, joder Me quedaré aquí en este rincón Que me hago invisible y puedo observar Oye, Jim, ¿qué? ¿No te apetece un cigarrito? Oh, y aquí vienes, eh Aquí vienes, querido amigo Vaya, vaya La verdad es que es lo más seguro del mundo ¿Encendes un cigarro ahí en los fogones? ¿Eso? Vamos Oh, Dios mío Vaya, vaya Lucio ¿Es que no se ha abrido el mapa? Ah, mapa, mapa, mapa Ah, tengo que ir al baño Vale, a ver Oh Mira el cabrón este Mira el, mira el borracho Mira el borracho Mira, 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 conejas Cuaderno, Ibor Ibor, el conserje siempre está borracho Si cambio sus tareas Ni se dará cuenta No me va a entrar en el cuaderno Arreglar el piano Perfecto Despierta, hijo puta ¿Las bragas qué? ¿Te las dejo ahí? Arreglar el piano ¿Qué? Tendré que ponerme a ello Con esta, sí señor Turu, turu, turu Vale Pero ahora, eh Pero pa' pedal el que llevas tú, macho Míralo ¿Y ahora qué hacemos? A lo mejor puedo usar alguna de mis nuevas habilidades Ah, claro Oh, piano roto, hijo de puta Sí Soy un asesino telequinóptico Para mis poderes Borrachudo Me cago en la puta de oro Que le ha roto el melón Me cago en tal Pero, ¿qué cojones? Pero, chacho Que le ha reventado el melón ¡Lucius! Y vamos a dejar todos los cajones abiertos Porque soy malísimo Soy un niño malo Y voy a dejar todos Todos los cajones abiertos Malo Malo Soy malo Soy malo Malo Soy malo 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 Soy malo Soy malo Y robos calcetines No encontrarás la pareja nunca Soy malo Soy malo Soy malo Soy malo Abro cajones Malo 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 Pues nada Como siempre Nos levantamos de nuestro colchón de papel Con un montón de mala hostia acumulada Y vamos a ver a quién matamos hoy ¡Ah! ¿Sabías que Jed está en casa? ¿Podrías ir a saludarlo? Coin Hola Hostia, chaval ¿Pero qué casa es esta, tío? ¿Pero cuántos cochinos tienen aquí colgados? Tiene un matadero en la puta casa Soy vegano, Jed Te vas a cagar Aquí no me ve, ¿verdad? ¿Pero qué demonios? Maldita bombilla Toma Está subido encima de la sierra Esta es la mía No puedo, no puedo ¿Pero qué le pasa a esto? ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Hoy! Vamos a hacerte un culo nuevo Un culo nuevo Un culo nuevo Te voy a hacer un culo nuevo Nanananananana Nanananana Nanananana ¡Ah, no! ¡Oh, iba! ¡No es un culo! ¡No es un culo! ¡No es un culo! ¡Una sonrisa nueva! ¡Madre, amor, hermoso! Lo he partido por la mitad Dios, chaval, no puedo mirar ¡No miréis! ¡No miréis! ¡No miréis! ¡No miréis! ¡Pondré una imagen de un unicornio! jajaja Dios demasiado gane para mi Lucio también necesito veneno y no se donde hay veneno y donde esta Alaster Alaster a las 4 este que cojones es ah mira esta es Alaster aaaah mira mira matarratas si lo cojo ahora me pillarán tengo que venir cuando los demás estén dormidos te fuiste a dormir para poder levantarte en medio de la noche perfecto nadie sospechará de un niño corriendo en pijama por ahí no se que hace mamá despierta a estas horas tun 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 uy soy un señor despierto ahí también me ha visto me cago en el magufir que pueda acertar a romper la puta luz aaaah pero que ya se irá si joder no vete puto vete puto vete puto uuuu nadie me ve nadie me ve nadie me ve nadie me ve la 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 veneno veneno poing que tengo un matarratas aquí mira 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 matarratas en la merienda chan 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 chan